Esto empieza con Billy leyendo un anuncio de un marinero de chocolate que decía que podría ganar mucho dinero vendiendo chocolates, por lo que Billy muy emocionado responde a aquel anuncio. Y entonces, cuando le llega el primer paquete, este prueba un chocolate y su sabor fue tan delicioso que se comió toda la caja. Y cuando estaba decidido a vender algunos chocolates, este no pudo resistir y nuevamente se comió toda su mercancía. Así le fueron llegando cajas y cajas de chocolates que Billy devoraba al instante. Por otro lado, descubrimos que el plan del marinero de chocolate era convertir a todos los ciudadanos de Entsville en chocolate, por lo que estaba muy contento al saber que ya se habían vendido más de 10.000 chocolates encantados. Pero lo que no sabía es que Billy no los vendía, sino que él se los devoraba todos, por lo que fue el único en convertirse en chocolate. Y como este narizón no resistía comerse a sí mismo, Mandy y Puro Hueso lo llevan a la fábrica del marinero de chocolate para pedirle un antídoto. Y cuando le dieron elegir entre tres piezas de chocolates encantados y el antídoto, Billy lo devora todo, provocando una gran explosión de chocolate, por lo que finalmente éste se convierte completamente en chocolate.